El año 2023, el Estado de Durango captó menos del 50% de la lluvia que normalmente se registraba en la entidad, de acuerdo con cifras de la Comisión del Agua del Estado de Durango. Respecto al estrés hídrico, se agudiza cuando tenemos un año de sequía. Realmente el año pasado tuvimos menos del 50% de lo que fueron lluvias normales. La lluvia, además de llenar las presas que sirven fundamentalmente para la agricultura, sirven para recarga del acuífero. Y cuando no hay recarga del acuífero, el que más se estresa hídricamente no es ni siquiera las zonas urbanas, son las zonas rurales, atendiendo a que tienen pozos de tipo más artesanal, de 60 metros, 80, 100 metros, que luego, al no tener una recarga adecuada, ya no son suficientes sus equipos de bombeo para poder extraer el agua. Yadira Narváez, directora de la Dependencia, precisó que la localidad con mayor estrés hídrico del Estado actualmente es el Salto Pueblo Nuevo. Fundamentalmente, hablando y reiterando lo del estrés hídrico, tenemos nosotros en zonas, el Salto Pueblo Nuevo siendo un centro muy importante, inclusive de intercambio y regional, ellos se abastecen de fuente superficial. Su presa La Rosilla, que es la que abastece a la población, desafortunadamente está totalmente seca. ¿Qué es lo que hacemos? Fuente alterna, pre-desarrollo del agua, pusimos algunos gaviones desde hace dos años, o sea, como una represita que permite, ¿verdad?, y con una infraestructura de una tubería, estamos llenando los tanques del Salto Pueblo Nuevo. Pero quiero retomar lo que dice el ingeniero Corrujedo, estamos con un estrés extremo hídrico en el Salto Pueblo Nuevo, y desafortunadamente ellos tienen una eficiencia física de solamente el 35% de acuerdo al estudio que hemos realizado. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercadultado.